Tu ten cuidado no te des, eso que anda por ahí, la cosa mala El otro día en la con el banco, la mujer allí se estresó No pude ver yo la situación, parece que a alguien se le coló Tremendo lío que se formó, la gritería que molestaba Hasta la que el banco salió, al parecer a la mujer Le di una cosa mala, le di una cosa mala Le di una cosa mala, le di una cosa mala Un vendedor con su carretilla, que el otro día al barrio llegó Y salió el pelo a comprar los vegetales para la dieta que comenzó Al ver los precios de aquellas cosas, sin padecer el del detención Ahí la presión se le disparó ¿Qué le pasó? ¡Acelo! Pues sí, le di una cosa mala Le di una cosa mala, le di una cosa mala Le di una cosa mala Mi prima que aquí estaba en un parque, yo estaba mala la conexión Pero si voy por la camina, claro ese es el último que salió De una muchacha que lo intentaba, con una copia que se compró Al ver que nadie le contestaba, le dijo ¡No te oigo nada! Le di una cosa mala Le di una cosa mala Le di una cosa mala ¡Señores! ¡Le di una cosa mala! Oye, tiene que reen la carretilla Los infarcos están a la patada Le di una cosa mala Mira el viejito de la esquina lo que le pasó Por tanto te protestaba Le di una cosa mala Cuidado con lo que quieres, que la calle está muy mala Le di una cosa mala Si no sabes no te metas Y si te metes pues nada Le di una cosa mala Si te cae mal la bebida Entonces mi socio para Le di una cosa mala Tienes que tener medida Que te da una cosa mala Le di una cosa mala Dame, dale de lumines De vuelta al barrio Dale de un pao, bachi Y dicen que es el estrés Y dicen que es el estrés Y dicen que es el estrés Yo no sé qué es Pero sé que les da Una cosa mala Y dicen que es el estrés Y dicen que es el estrés Yo no sé qué es Pero sé que les da Una cosa mala Ay, pero sé que les da Una cosa mala Y yo no sé por qué será Una cosa mala Y ten cuidado que te da y que te da y que te da y que Una cosa mala Y ten cuidado que te da y que te da y que te da y que Una cosa mala Mano para arriba Una cosa mala Una cosa mala Cuidado no te de la cosa mala Una cosa mala Y a la arroya no A la arroya y bien Una cosa mala Oye Luis Puente Guadalajara Una cosa mala A mi compadre Milito Herrera Una cosa mala Oye Luis Una cosa mala Ay, pero sé que les da Una cosa mala De día y de medrua Una cosa mala Y preparado para el conteo regresivo Una cosa mala Vamos a contarle que el mundo dice Una cosa mala Cuatro Tres Dos Uno Se la quitó Dos Señores Le dio una cosa mala 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 Escucha Le dio una cosa mala Sé que la vida está muy dura Le dio una cosa mala Pero deben de aprender Le dio una cosa mala Le dio una cosa mala Detrás de esa sombra oscura Le dio una cosa mala Sin estrés y con cordura Le dio una cosa mala Aleja alguien del dolor Le dio una cosa mala Y verás que la tristeza Le dio una cosa mala Va cambiando de color Le dio una cosa mala Vamos para la vuelta Le dio una cosa mala Oye Luis Dilo a Raúl que no le dé una cosa mala Le dio una cosa mala Lelo Villers En Alemania A la memoria de mi hermano Ocho Lucas Le dio una cosa mala 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 En Alemania No puedes luchar con ella Le dio una cosa mala Sin presión y sin estrés Le dio una cosa mala Siempre mente positiva Le dio una cosa mala La de todos al aire Le dio una cosa mala Trata que no te ve Le dio una cosa mala Eso que a otros le da Le dio una cosa mala Es un consejo del niño Le dio una cosa mala Y de toda la verdad Le dio una cosa mala Y siguen llegando Miles y miles de turistas Cada viernes A la Casa de la Música De Miramar Con el niño y la verdad Para curarse De la cosa mala Señoras y portales Le dio una cosa mala Le dio una cosa mala Le dio una cosa mala ¡Gracias!